Voy a hacerles una oración en hebreo de sanidad Sin hablar a nadie Los que se quieran arrodillar, arrodillense viendo a Jesús Pater de Celis, Deus, Miserere Novis Filis Redentoris Mundis, Miserere Novis Espíritu Santis, Deus, Miserere Novis En nombre de Padres, Filis, Espíritu Santo, Ixufaktus Demos Malditos Kiriash Kararayashiria Atarabajuneteia, Cholabaratoli, Molantratanash Abijamera, Teranerantukalijari, Tarabanta, Halibantaya, Jalam Murembiia, Taranacha, Najara Labarantuia, Xuvivea, Kakaralam, Tajamontea Tachurigea, Makaraolembe, Hatakaraolebe, Naucarrea, Karatistaya Majarambara, Breantea, Karankanecuia, Oliantara Magantaranakiniaba, Jaliotorota, Jaliotaraba Jaliotakujia, Jaliotakujia, Jaliotakujia Jaliotakujia, Jaliotakujia, Jaliotakujia Jaliotakujia, Jaliotakujia In nomini Patria, et Filius, et Espíritu Santus Amén Queden sanados y liberados con el poder de la sangre de Cristo Según su voluntad Digan todos, así sea Amén Les diste Señor el pan del cielo Que contiene así todo deleite Oh Dios que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas venerar de tal modo Los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos siempre nosotros los frutos de la redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Saludan al Señor mientras les doy la bendición Saludan al Señor Saludan al Señor Damos adoración al Señor con nuestras dos rodillas Inclinamos la cabeza y decimos bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el santo nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito Bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima Bendita sea su santa e inmaculada concepción Bendita sea su gloriosa asunción a los cielos Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y sus santos Bendito sea Dios los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar Oh, grudo en la hostia, te vengo a adorar Oh, grudo en la hostia, te vengo a adorar Oh, grudo en la hostia, te vengo a adorar